Buenas noticias para jóvenes que vienen por la frontera. Si usted es un joven que vino pidiendo algún refugio por la frontera o conoce de alguien que vino sin estar acompañado y este es una persona menor de 18 años y vino por la frontera, preste mucha atención. Inmigración pudiera otorgar a muchos de estos jóvenes la residencia si un juez considera que este joven fue abandonado o víctima de abuso o negligencia. A partir de ahora no solo esa persona puede tener una residencia pero también al esperar esa residencia puede tener un estatus legal discrecional aunque haya venido por la frontera. Estas son muy buenas noticias para estos jóvenes y si usted tiene preguntas sobre estos procesos se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.